La música que crea es tan compleja como majestuosa. El órgano de tubos es uno de los instrumentos más grandes y sofisticados técnicamente. Crear uno es una increíble proeza de ingeniería y artesanía. Primero, un artista crea el diseño. A continuación, este pasa al delineante, que prepara los dibujos técnicos. Los órganos de tubo se fabrican con una mezcla de estaño y plomo. El estaño, el metal más duro, le aporta intensidad al sonido, mientras que el plomo, el metal más suave, le da calor. Los artesanos vierten la aleación en una cubeta para moldearla y formar una lámina. Cuando la lámina se enfría, los dos metales reaccionan, creando manchas. La lámina se almacena para darle tiempo a la aleación a que se estabilice. Entre dos y tres meses después, está lista para formar los tubos del órgano. Primero, se cortan trozos de metal según la forma de cada tubo, usando plantillas y reglas grandes. A continuación, se usa un mandril para enrollar cada pieza. Cuanto más grande sea el órgano, más tubos tendrá. Los tubos se agrupan en juegos de 61, que corresponden a las 61 teclas blancas y negras del teclado. Un órgano complejo puede tener más de 10.000 tubos. El artesano de los tubos sella cuidadosamente todos y cada uno de ellos a mano, con un soldador de estaño. A continuación, suelda el cuerpo del tubo a la base y al fuelle. El fuelle es la parte que produce el sonido del órgano. El proceso de atribuir un sonido específico a cada tubo se denomina afinación. De ello se encarga un músico experto, el afinador. Este amplía la boca del tubo hasta que mide aproximadamente un cuarto de la anchura. Ajusta el tubo un poco más y le mete aire para juzgar cuánto más debe ajustar el tono. A continuación, vienen los secretos. Son unas cajas de madera, grandes, llenas de aire, sobre las que se asientan los tubos. Bajo cada tubo hay un canal para el aire, cubierto por una corredera. La corredera es de cuero y va sobre una tabla de madera. Cuando el organista toca una tecla, la corredera correspondiente cae como una trampilla, liberando aire hacia el tubo para producir la nota. Las correderas se pegan una a una al secreto usando cola orgánica. Es más flexible y seca más rápido que la cola sintética. Las correderas están conectadas a las teclas mecánicamente por medio de madera de cedro o de cableado eléctrico. La señal eléctrica provoca que los electroimanes causen una depresión de aire repentina, con lo que la trampilla de la corredera cae y deja entrar el aire. La consola es el cerebro del órgano. Contiene todos los controles de las teclas y los tubos. Las teclas blancas del órgano son de madera de tilo, recubiertas con hueso. Las teclas negras son de ébano o palisandro. Un artesano ajusta las teclas usando una pesa. Cuando la pesa sube, la tensión es la correcta. La consola, las teclas y los demás componentes se montan por fin en la sala de ensamblaje. Una vez probado, el órgano se desmonta para enviarlo a su destino, donde se volverá a montar. El afinador le dará el acabado tonal. Cada tubo se prueba y se ajusta según la acústica de la sala. Este proceso puede durar meses cuando se trata de un órgano grande y complejo.